imagíneselo con el tuca a ver, lo que puso Fernando Ceballos que no me acuerdo si es reportero de Argentina o donde es Fernando Ceballos, si lo he leído afirma que Pizarro regresaría a México con Chivas o Rayados ¡ah caray! entonces, si Davino está en Miami pero tú crees y Ceballos está poniendo que viene a Rayados, profe se está dando el círculo ¿no? se está completando el círculo ¿no? pero en serio en serio Diego, tú que eres Rayado y te puedo preguntar porque estás 100% ahí en el club digo, no que eres Rayado, llámese de aficionado sino que eres alguien más fuerte que un aficionado, o sea, estás día a día sabes, lo ves tienes un criterio más amplio ¿crees que Rayado merezca o valga la pena pagar un dinero por el regreso de Pizarro? ¿en serio? o sea, porque no se lo van a prestar o sea, no se lo van a regalar no van a decir oye, llévatelo sin costo y después vemos no le van a decir Pizarro no va a decir a ver, me vine ganando cinco pesos regreso por dos y medio tres por agradecimiento no creo, ¿eh? no creo ahora conociendo todas esas circunstancias ¿tú crees que sea un jugador para que valga la pena Rayado vuelva a invertir en él? o sea, ¿en serio? mire, profe sinceramente sí futbolísticamente ya lo dijimos no es lo que necesita el Monterrey no necesitas gente por dentro una dos el nivel es bajísimo en el que está Rodolfo Pizarro en estos momentos bajísimo bajísimo la única opción por la que yo veo que Rodolfo Pizarro pudiera regresar al al Monterrey haciendo vueltas a la cabeza y tratando de entender cómo podría darse algo así, profe porque para mí sería algo histórico que un jugador que generó una demanda del club de fútbol Monterrey hace un año regresar es esto que les diga el Inter de Miami ¿saben qué? pues no no funcionó no nos dio como jugador franquicia que es la realidad no ha dado Rodolfo Pizarro como jugador franquicia en el MLS y el Inter de Miami tengo la información que necesita otro jugador de peso y de categoría y tendría que cortar a Rodolfo Pizarro como jugador franquicia lo único que yo me imagino profe es que dije el Inter ¿sabes qué rayados? ya no quiero tener crédito con ustedes porque por ahí sé que rayados va bien encaminado y que va a recibir una buena lana de parte del Inter de Miami al momento de ganar la demanda ¿saben qué? ya no quiero broncas con ustedes yo les pago con Rodolfo Pizarro eso es lo único lo único por lo que yo creería que se pudiera dar una situación así porque yo para mí sería inconcebible como usted lo dice profe volver a invertir en Rodolfo Pizarro en algún costo en un sueldo tan elevado porque se fue ganando aquí casi el 50% más de lo que ganaba aquí y lo que ganaba aquí no eran tres pesos entonces la única manera que yo le veo que Rodolfo Pizarro pudiera regresar al Monterrey o la otra profe que Julio Davino haya ido a Miami para arreglar y hablar con la gente de Chivas y ¿saben qué? pues para que regrese Rodolfo nos hizo esto esto y esto y a lo mejor quedó alguna cláusula ahí donde el Monterrey tiene algo que ver y que el Monterrey se va a llevar alguna tajada de algo desde el momento que Pizarro regrese al fútbol mexicano en este caso las Chivas son los únicos dos escenarios jamás me imaginaría que el Monterrey vaya a invertir dinero en Rodolfo Pizarro estoy con usted yo no sé si valdría la pena o sea yo se los pregunto si fueran ustedes directivos o si fueran gente del Monterrey volverían a apostar por él costándoles una lana porque les va a costar una lana siendo un jugador que no ha tenido la actividad que pensaban que iba a tener o sea dijeras tú bueno a ver fue y fue el MVP fue el mejor tráiganlo ah bueno está bien tipo Celarayán por ejemplo o que se dé profe como le estoy diciendo yo que con esto sabes que ya no quiero broncas contigo de la demanda ten a Rodolfo Pizarro te lo regreso ten ahí está ahí sí lo aceptaría profe puede ser puede ser lo haría lo haría funcionar el Vasco Aguirre con Charly con Ponchito ahí con Maxi Mesa no digo puede ser puede ser o sea digo son jugadores que pues que vale la pena a lo mejor tenerlos o darles una segunda oportunidad no sé la verdad es hablar con él y a ver qué qué se pretende por qué porque bueno me mostró en su momento buen juego pero no sé hace rato que no está jugando a ese nivel entonces yo la verdad no sé no sé lo pensaría mucho qué cosa qué cosa raza lo que se está dando justo a la hora de tu Ruidiego yo que les estaba contando que Duilio Davino anda en Miami y luego Ceballos compañero periodista le insisto no recuerdo de dónde es si tiene el dato por ahí la producción de dónde es Fernando Ceballos este para darle su mérito está sacando que regresa Chivas o Monterrey justo cuando les estoy contando que está en Miami Duilio eso es lo que me preocupa profe que yo sí le encuentro cuadratura a esta información porque yo sé de primera mano que Davino está en Miami entonces pero dices que traen un problema no también traen una demanda o algo así a lo mejor están solucionando eso o están platicando de eso pero luego y luego porque sale ahorita Ceballos diciendo eso que regresa Chivas o Monterrey pues a lo mejor él vio también con su fuente el hecho de que anda en Miami y a lo mejor le dijeron que estaban viendo de Pizarro a ver y en Chivas en Chivas si funcionaría profe en Chivas pues mira no tienen esa gente esa gente interior no la tienen el zurdo la tienen con angulo ha hecho buen torneo chico este por lado izquierdo como interior pero por derecha no ha encontrado han querido que fuera el conejito por ahí un poquito por dentro y dejando Antuna por fuera incluso Antuna cambiándolo hasta de lado por izquierda pero pero bueno puede ser un un agente que pueda usar este Víctor por adentro no obviamente va a tener que ver el dinero no buena cadena esta Bain Sports buena cadena para esa cadena trabaja Fernando Ceballos bueno ahí está la información Raza si si ya me opacó la exclusiva que yo traí no para nada Diego no 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 sería la nota del año el regreso de Pizarro al Monterrey la nota del año se fue peleado con los directivos ah bueno eso sí hizo berrinche ¿se acuerda? aquel partido con Pumas que lo sacaron y luego que sorpresiva o sea no 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 positiva no buena o sea y no no eh no no